Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este concierto titulado Los Musicales de Hernán Espinosa, donde repasaremos algunos de los musicales que hemos hecho a lo largo de estos 18 años en mi carácter de autor del libro y las letras de todos los musicales que van a escuchar y con dos compositores que me han acompañado a lo largo de estos años, como son Fernando Israelevich y Emanuel Millán en esta última etapa. Para comenzar vamos a ir a un tema que fue ganador del premio Hugo a la mejor dirección, tuve el honor de ganarlo, premio Hugo Federal a la mejor dirección y estamos hablando del musical La Reforma, Opera Rock y el tema principal, El Sótano de Deodoro. Para ello recibimos a Leonardo Giuliano. Que disfruten. Mi copa alzo y brindo, y en mi pecho suena un trueno, pues los días que vivimos harán que surja un mundo nuevo. Vendrá una época de gloria, nuestras voces la proclaman. Será el tiempo de victoria de la hora americana. Imagínense, amigos, una segunda independencia En que el pueblo todo unido escape de esta decadencia Brilla en el horizonte el fulgor de otro mañana Que hará que todo se transforme con la luz que nos hermana Es lo que pienso, nuestro pueblo es puro y limpio Y todos juntos estaremos bajo la luz del ministro Pensamientos mutilados pronto resucitarán Cuando vírgenes gargantas les vomiten basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, este volcán va a estallar Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, su ardiente lava purgará Limpiará, 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 exorcizará Todo aquello que está mal Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya Vendrá una época de gloria Nuestras voces la proclaman Será el tiempo de victoria de la hora americana Al gran pueblo americano Salud Bravo, bravo Leo Ahí se fue el sótano de Deodoro de la reforma ópera rock El siguiente tema es muy emotivo para mí porque significa volver a donde todo comenzó Es la obra Robin Hood Superstar El único infantil que hicimos con Fernando Israelevich a lo largo de estos años A mí me cuesta mucho los infantiles porque por lo general son a la siesta Y a mí me gusta dormir a siesta, entonces si la función es a las 5, yo tengo que estar a las 2 Ya en el teatro me cuesta mucho, pero en fin En esta hermosa casa que es el Teatro La Llave, antes llamado Teatro Galileo Estrenamos esta obra, Robin Hood Superstar Y dentro de Robin hay un tema muy particular ¿Por qué lo canta Lady Marian, la eterna enamorada de Robin Hood? Verán ustedes que va a ser un tema muy particular Para cantarlo, mi amiga Silgeri Pará, 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 ¿y por qué los anteojos? Porque ya te vas a dar cuenta Creo que... Esto no estaba en el programa, pero me gusta Ah, va entrando en persona Ahí va Música maestro Música maestro Me tiene harta esta vida Me tiene harta este lugar Y siempre igual, todos los días Les digo en serio No aguanto más Música maestro Porque será que a una princesa Se le prohíbe sonreír Conmigo no va la tristeza Yo he nacido Pa' ser feliz Que quede claro, yo soy Marian Soy una lady del mañana No soy la típica doncella Soy re fashion, re moderna Sin un solo protocolo, el que inventa mi modo Y escuchen bien, soy rey de Marian No me vengan con moca más Mi espíritu es aventurero y sé que en día eso espero Podré cumplir todos mis sueños y vivir como yo quiera Vivir aquí es tan aburrido Nunca hay nada para hacer Sé que detrás de ese castillo me espera un mundo por conocer Solo preciso de un amigo que me quiera acompañar ¿Y quién te dice que ese amigo no se convierta bueno en algo más? Que quede claro, yo soy Marian Soy una lady del mañana No soy la típica doncella Soy re fashion, re moderna Sigo un solo protocolo, el que inventa mi modo Y escuchen bien, soy la típica doncella No me vengan con moca más Mi espíritu es aventurero y sé que un día eso espero Podré cumplir todos mis sueños y vivir como yo quiera Voy a salir sin saludar Voy a dejarme ayudar Yo voy a hacer que me recuerden y voy directo al altar Voy a empezar con otra vida Y voy a hacerme respetar Y aunque parezca una más No soy una princesa Una princesa Una princesa Soy una princesa Soy una princesa sin ser Una princesa Una princesa Soy una princesa Soy una princesa Soy una princesa Esa Lady Marian Robin Hood Superstar Y para recibir nuestro próximo número Vamos a sacar esto porque la verdad que no pega Hace 10 años exactamente Estrenábamos este musical En el Teatro Ciudad de las Artes Con motivo del bicentenario De la Revolución de Mayo El musical se llamó Mayo Me rompí la cabeza pensando el título Pero quería algo que fuese Bien, bien Que pegara en la prensa Y así fue Y dentro del musical Mayo El tema principal El tema épico Que da nombre a esta obra musical Se llamaba justamente El de un revolucionario Ese día vendrá Y lo va a cantar Quien hace 10 años Originó el rol Principal de Mayo El musical Guillermo Isdale Ese día vendrá En que este sueño postergado Como un torrente desbordado Nos inundará Ese día vendrá Y echarás y raíces Sobre esta tierra de infelices Se los puedo asegurar Se los puedo asegurar Es la libertad Por lo que hay que luchar Arrasando con la fuerza Del huracán Del huracán Quiebre el cielo Un refusilo Es la voz del oprimido Que ya sabe Que ese día vendrá Ese día vendrá Y aunque luzca indefensa Nuestra antorcha en la tormenta No se extinguirá No se extinguirá Ese día vendrá Puedo verlo ya naciendo Y corríjanme si miento Son aires de igualdad Latirá tu corazón Aún más fuerte que el cañón Y a tu lado gritaré Revolución Deme un pueblo que sea libre Y ese pueblo es invencible Solo esperen Que ese día vendrá Ese día vendrá Ese día vendrá Así se iba con toda la fuerza revolucionaria De mayo el musical Los invito ahora a remontarnos Veníamos al año 2008 Veníamos después del 2007 Vaya verdad Que acabo de decir Que en 2007 sufrimos El incendio del teatro comedia En 2008 Estrenamos una obra Para divertirnos Y que mejor que hacerlo Con una comedia de Shakespeare Mucho ruido Pocas nueces La pudimos estrenar En el teatro real Y ahí En esa obra Había un tema en particular Que nos llenaba de alegría Un tema muy sensual Porque el personaje Así lo requería Y me salió un versito Increíble No estaba pensado El tema se llama A todos brindo mi amor El personaje es Margarita Y para cantarlo Del elenco original Llega mi amiga Nina Lisi Morocho rudo Casi animal Rubio suave Del tipo intelectual Con este me caso Y tres hijos me doy Con aquel me escapo Y me ahogo en sus dos Oh Cualquiera sirve Da lo mismo Muy sociables como soy Practico siempre El altruismo A todos A todos Brindo mi amor Por su exorcista Gran variedad Un hombre hay Para cada estación Primavera Verano Musculoso Es ideal Otoño Invierno Rellenito Es mejor Que mujer Se puede resistir Cuando un hombre Se aproxima Con su barba De tres días Y camisa Medio abril Y te dice Susurrando Mientras sus manos Te queman Madre mía Que estás buena Tente pronto Pa' mi cuarto Dompang Mientras sus manos Te queman Meu amo Dompang Amor Pampang Dompang Pampamp Mientras sus manos Por ocho rudo o casi al inval Por rubio suave del tipo intelectual Cualquiera sirve, ya lo mismo Practico siempre el altruismo a todos Sí, a todos, a todos Brindo mi amor Brindo mi amor Mi amor Brava Margarita, mucho río, pocas nueces Año 2008, Shakespeare, quién lo diría Si algo me gusta de este show es que podemos ir transitando de género en género Por supuesto del teatro musical Pero transitando por distintas especies dentro del mismo tema Por ejemplo, el que vamos a abordar ahora Una obra muy particular y muy querida por mí En el año 2013 Estrenamos Los Tres Mosqueteros Una obra clásica, si los hay Basado por supuesto en el libro de Alexander Dumas Y con la particularidad de tener la música original de Damián Mahler Entonces nosotros nos comunicamos vía mail Él me hablaba los temas, yo me hablaba las letras Y bueno, nació Los Tres Mosqueteros Que en 2015 Tuvimos la fortuna de ser el primer musical De factura cordobesa En llegar a Buenos Aires Se hizo en el Teatro de la Comedia En temporada de verano Con elenco enteramente porteño Pero, estamos en Córdoba Y esta obra nació aquí en Córdoba Vamos a escuchar el tema insignia de Los Tres Mosqueteros Por supuesto, quien no ha escuchado O quien no sabe de D'Artagnan Pues entonces, para cantar el tema principal de Los Tres Mosqueteros Soy D'Artagnan Recibimos una vez más a Leo Giuliano Tendido en su lecho de muerte Mi Padre me llamó Y estrechando mi mano en las suyas Fue así que Él me habló Hijo mío, la noche me empieza a inundar Mi fuerza se extingue, mi tiempo se va Más si Dios es piadoso Y sé que es así Dejará que tú escuches Lo que quiero decir Eres joven y noble de corazón Todo un gentil hombre, un verdadero gascón Un glorioso futuro Te aguarda, lo sé Serás algún día Mosquetero El Rey Y en un último esfuerzo Me entregó una carta de recomendación Dirigida a su amigo de la infancia Mesías de Treville Y mirándome dulcemente Expiro Yo juré jamás defraudarlo Por siempre honrarlo Y aquí me ven Empuñando su espada Con la frente bien alta Mi rostro recuerden de ahora en más No olviden mi nombre Soy de Artaña No habrá villano bandido Que pueda conmigo Que pueda conmigo Si me ves enojado Te dirán Te conviene evitarlo Mi rostro recuerden de ahora en más No olviden mi nombre Soy de Artaña Padre vas a estar orgulloso de mí Solo preciso tenerte siempre aquí Pues de todo soy capaz Hasta la muerte enfrentar Solo si tú estás Conmigo hasta el final Yo juré jamás defraudarlo Por siempre honrarlo Glorioso futuro Me aguarda Lo sé Seré algún día Mosquetero Del Rey Mi rostro recuerden de ahora en más No olviden mi nombre Soy de Artaña Soy de Artaña Este tema Lo cantó Juan Rodó En el concierto Señores y señores En el Teatro Grand Rex De Buenos Aires Mira hasta donde han llegado Los musicales cordobeses Enhorabuena Gracias Merci Merci beaucoup Ahora viene un tema Muy particular también para mí Muy importante Porque este fue Con el que comenzamos todo Este fue Mi primer musical Estoy hablando de Frankenstein El musical Pero si yo decía Si Buenos Aires tiene Drácula Pues busquemos otro monstruo El hombre lobo No me gustaba La momia me parecía aburrida Busquemos Frankenstein Y así fue Como Al leer la novela Original de Mary Shelley Y presentársela A Juan Adrián Ratti Que en ese entonces Era director Del Teatro Real Pudimos Estrenarla En el año 2002 18 años atrás Es increíble Hay un tema En particular En Frankenstein El musical Que es Para Alquilar Balcones Y para Alquilar Balcones Va a ser esta versión Que va a ser de Me conformo El tema que canta La pequeña Justine La gran Silgeri Dice que una sonrisa Mía Basta para alegrar Su vida Con tan poco Me conformo Me conformo Con que crea Que resisto La inocente Forma que tiene De hablarme Me conformo Con que sepa Que yo existo Aunque nunca Él me vea Al mirarme Me conformo Con sufrir Tras de sus pasos Mejor sufrir Al verlo Que no verlo Me conformo Con soñar Siempre sus besos Mejor soñarlos Que nunca Tenerlos Como no me voy A conformar Si él a mi alma Acostumbró Al tierno A bruja De su voz Como no Voy a amar Me conformo Si a un perfume Me encadeno Es el suyo Y en él Encuentro Amigo Si me faltan Esos ojos Nada veo Ya no vivo Si es tan lejos Sus latidos Me conformo Con haberme Enamorado Sin siquiera Haberle Consultado Me conformo Aunque él No esté a mi lado Mejor así Que nunca Haber amado ¿Qué debo hacer Para que él Quiera abrazarme Que sea Él Quien sonría Al cansarme ¿Cómo obligarlo A que me diga Que de hecho Soy su vida Que me cuente Sus secretos Sus temores Y sus sueños Que murmure Que me quiere Que sea yo Quien lo despede ¿Cómo hacer Para olvidarlo Y no más Idealizarlo ¿Cómo hacer Si me atormenta Toda vez Que se me acerca Solo una sonrisa Solo una sonrisa Y no más Y no más Y no más Y no más Y ahí se va La tóxica Justine ¿Quién no ha tenido a alguien cerca que sea muy tóxico? Y si hablamos de gente tóxica, my God, lo que se viene. Cumbres borrascosas. Yo dije, después de Frankenstein, ¿qué? ¿Qué hacemos, Fer? Fer y Sarelevich, ¿qué hacemos? Pues otro clásico, Cumbres borrascosas. Claro que en este momento con Cumbres borrascosas no se me ocurrió que fuese un gran musical clásico, sino era tan tóxico, en verdad. La historia, que se me ocurrió hacerlo, ópera rock. Y no me fue mal. Claro que se quemó el teatro de comedia cuando íbamos a estrenarlo, pero no importa. Aquí, para recordar, y de hecho lo tuvimos que estrenar primero en Buenos Aires, antes que hacerlo en Córdoba. Abrimos el festival de teatro musical, el primer festival de teatro musical en Buenos Aires. Whatever. Aquí estamos entonces para recordar Cumbres borrascosas, que es del año 2004, versión 2007. A nuestro Heathcliff original, Guillermo Isdale, cantando un himno a la toxiquidad. Ya nunca más. Borrasco. Borrasco. Borra. Borrasco. Borrasco. Borresco. Muerta está, se fue sin mi nombre haber dicho Se fue sin decirme adiós, adiós Siempre fue así, falsa hasta el último aliento de vida Hasta el último día, mintió, mintió ¿En dónde estás? Apuesto a que no es en el cielo Espero que estés tú sufriendo casi tanto como lo hago yo Ya nunca más podré en paz yo vivir Si tú no estás hoy junto a mí Pero te juro aquí Tampoco tú podrás Dormir en paz Ya nunca más Que yo te maté Dijiste Ahora tortúrame Castígame y ven Hacia mí A mí A mí A mí Persígueme Yo te conjuro Yo te conjuro Enloquéceme Acósame Te ordeno Destrúyeme No me arrojes A este abismo sin ti No Ya nunca más Podré en paz Podré en paz Podré en paz yo vivir Si tú no estás Hoy junto a mí Pero te juro aquí Tampoco tú podrás Dormir en paz Dormir en paz Dormir en paz Nunca más No 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 Era tóxico Castígame Tortúrame Pégame 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 no pero bueno, podría haber entrado El próximo tema Es muy particular Porque abrimos este show con un tema de la ópera rock La Reforma, con el cual ganamos el premio a Mejor Dirección, el premio Hugo. Y es muy interesante que en Córdoba, a mí particularmente, me tengan que nominar y premiar en Buenos Aires, porque el género de teatro musical no está representado en los premios provinciales de teatro. Sin embargo, los jurados del premio provincial siempre me llaman para venir a ver mis obras. Yo les digo, pero ¿por qué vas a venir a ver mi obra si no existe una terna? O sea, no vas a estar trabajando. ¿Para qué vas a estar trabajando? Sin embargo, a fines de 2018, desde la Agencia Córdoba Cultura, la agencia que, por supuesto, es la que otorga los premios provinciales de teatro, a través de su presidenta, Nora Vedano, nos llamó a Emanuel Millán y a mí para componer un musical. Reitero, los musicales no están en la terna de los premios, ¿no? Sin embargo, me contratan para hacer un musical. Es maravilloso todo. Enhorabuena, porque la pasamos bárbaro. Y claro, había que componer un musical sobre compañera Evita, que así fue como se llamó. Chicos, están haciendo mucho ruido ahí atrás y los escucho y me distraen. Uh-huh. Chicos, silence. A veces son así. Les decía, compañera Evita se llamó el musical que hicimos con Emanuel Millán por encargo de la Agencia Córdoba Cultura, justamente por los 100 años del nacimiento de Eva Duarte. Hicimos una temporada maravillosa en el Centro Cultural Córdoba y después salimos de gira, siempre auspiciado por la Agencia Córdoba Cultura y era gratis para la gente, lo cual nos llenó de alegría. Y fuimos a, no sé, a Río Cuarto, a donde más fuimos. Villa María, Las Varillas, bueno, en fin. En compañera Evita había un tema en particular que nos encantó. Y siempre dijimos, ay, este tema, qué bello que es. Y a mi amiga Nina Lisi dijo, yo quiero cantarlo, quiero cantarlo. Pues bien, esta es tu oportunidad. De compañera Evita, el tema Emerger por Nina Lisi. ¡No, no, 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 no! ¿Cuántas veces he escuchado que el camino que he tomado Nunca es el indicado, siempre está equivocado ¿Cuántas veces me dijeron que el amor es traicionero? Que aunque gane, siempre pierdo Y que así de cruel es el mundo entero Hoy empiezo a dudar, yo no quiero comprobar Es por algo que estoy viva y me siento decidida desde hoy A empezar a emerger en tanta oscuridad Emerger sin mirar atrás Trascender yo sé que puedo dar más Emerger no ser la misma jamás Emerger hay fuego en mi corazón Emerger mi alma es una erupción Trascender no existe otra explicación Emerger por vez primera Seré yo Emerger por vez primera Seré yo Ah, oh, 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 oh Ah, oh, oh, oh Oh, 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 oh Le posicing de dolor Emerger de tanta oscuridad Emerger sin mirar atrás El alrededor de Constantino Trascender yo sé que puedo dar más Emerger no ser la misma jamás Emerger el fuego en mi corazón Emerger mi alma es una erupción Trascender no existe otra explicación Emerger por vez primero seré yo Emerger Y emergió Nina Lissi, muy bien Compañera Evita, muy lindos recuerdos de esta obra Ahora, existen obras y existen no obras ¿Qué son las no obras? Pues son los que son proyectos Hay un proyecto en particular que a mí me llenó de satisfacción Pero que todavía no ha visto la luz Todavía no ha sido estrenado como obra en sí Estoy hablando de Brochero, el santo argentino Tuvimos la enorme posibilidad de estrenar varios de sus temas Nada más y nada menos que en la Catedral de Córdoba Con la banda sinfónica municipal y solistas invitados Uno de esos temas que aparte fue elegido Miren lo loco que es esto La comunidad judía eligió este tema de Brochero, el santo argentino Para regalárselo a la grey católica Todos unidos triunfaremos diría compañera Evita Bueno, en fin De Brochero, el santo argentino Un tema que para mí es uno de los más bellos Que ha compuesto Fernando Israelevich Vamos a escuchar en la voz de Leonardo Giuliano Fons Vitae Que significa fuente de vida Fons Vitae Vida pura por mí 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 Ante tus aguas me inclino otra vez Sobre esta piedra te imploro Esta es mi hora final, ya lo es Tiempo de decir adiós Que mi presencia fugaz, mi labor Todo por lo que he luchado Haya servido a tu obra Señor Se haya escuchado tu voz Bajo este cielo infinito y azul Reflejado en las aguas del río Fuente de vida, amor y virtud Vierto mi canto final Hoy mi plegaria elevo hacia ti Cuando ya no esté entre los vivos Que tu palabra sea canto Señor En el murmullo del río Que tu palabra sea canto Señor En el murmullo del río Que tu palabra sea canto Señor En el murmullo del río Si algo me gusta de este concierto Es que vamos transitando por diferentes ritmos Se fue Brochero, el santo argentino Y ahora viene uno de los musicales más polémicos Que hicimos con Fernando Estoy hablando de Olamour Un musical pop En el año 2011 Lo estrenamos Es la primera vez que estrenábamos un musical En una sala de teatro independiente Porque siempre nos manejamos en teatros oficiales Esta era la primera vez que lo hacíamos Y fue en la hermosa sala del teatro María Castaña Lo pensamos así porque Era justamente para otro tipo de público Para estudiantes, para gente joven De hecho las entradas eran súper accesibles Se hacía una lotería Antes de comenzar la función Y fue polémico Por la temática que trataba Imagínense en 2011 Estamos en 2020 Y en su momento Facebook empezaba a dar sus primeros pasos Tenía apenas unos años Nos censuró fotos Qué locura Pensar que ahora pueda pasar eso Pero sin embargo en 2011 ocurrió Con este musical 2011 En el cual Entre muchas cosas que pasaban Había una profesora Entre sus 25 y 30 Que se enamoraba De su alumno De edad más y nada menos De 16, 17 años Vamos a escuchar entonces En la voz de Silgeri El tema Estoy viva Me siento tan diferente Otra vez adolescente Creo flotar Vivo como en otro mundo Penso en él cada segundo Me voy a enfermar Sé que esto no es muy normal Sé que habrá a quien me caiga mal Pero es mi vida Y la voy a vivir Nunca antes me pasó algo así Y estoy viva Y decidida A vivir el hoy Sin preocupación Atrás Querida Tantas penas Y es gracias a él Que yo puedo volver A creer Que por primera vez Me sale una bien Y al fin encontré Alguien que me haga feliz Y volver a sentirme segura de mí Estoy viva Estoy viva Y decidida A vivir el hoy Sin preocupación Atrás Quedan Tantas penas Y es gracias a él Que yo puedo volver A creer Como si nada Está viva, ¿no? Sí, sí, claro, claro Está viva Está viva Como está vivo El tema que vamos a presentar A continuación Ya promediando esta noche De concierto Empezamos la noche Con un tema de la reforma Con el cual tuve el privilegio Como dije antes De ganar el premio Mejor dirección Pero con esta otra obra Yo no gané Y sin embargo gané ¿Por qué ganó la obra? Porque ganó El protagonista Guillermo Isdale Ganó el premio Hugo A Mejor Intérprete Masculino Por este papel Nada más y nada menos Que el papel de El gringo Agustín Tosco Del musical Justamente El gringo El musical de Tosco Escuchamos La voz Del que no tiene voz Mientras haya un solo niño Que no tenga en su mesa El pan Si sufrir De su destino Es por él Que hoy saldré A luchar Que me importa Estar vivo Que me importa Pasear bajo el sol Si ahora mismo Al lado mío Hay quien sufre Hay quien llora Por favor Por favor Y canta Junto a mí Esta canción Ayúdame a matar El dolor Te propongo Seamos los dos La voz La voz La voz Del que no Tiene voz Si hay caminos Por andar O mil mares Aún por cruzar Si ahora hay sueños Por soñar Andaré Cruzaré Soñaré Solo unidos podremos triunfar Sin que importe Qué precio pagar De qué lado De si vas a estar Cuando llegue El juicio Final Si hay caminos Por andar O mil mares Aún por cruzar Si aún hay sueños Por soñar Andaré Cruzaré Soñaré Y canta Junto a mí Esta canción Ayúdame Ayúdame a matar El dolor Te propongo Seamos los dos La voz Del que no Tiene voz La voz Del que no Tiene voz Y ahí se iba El ganador del premio Hugo A mejor intérprete masculino Por el gringo Y aquí estamos En los tiempos Que nos llevan ¿Verdad? A usar el barbijo Pero este barbijo Es muy especial No sé si la cámara Me está tomando Porque anticipa Lo que hubiese sido La obra de este año Nuestro musical Para este año 2020 Que va a quedar En la memoria Perdón Me voy a sacar Porque me está matando Coco Sobre No, no es Coco Porque todos me preguntaban ¿Qué vas a hacer La película de Disney? No, chiquito Esto habla de Coco Coco Chanel La gran La gran Mujer francesa Que supo abrirse Paso En un mundo de hombres En la moda Mundial Esa hubiese sido Nuestra obra La íbamos a estrenar En octubre En el Teatro Ciudad de las Artes Vino la pandemia Y ya todos saben Lo que ha pasado Sin embargo Aquí estamos Para escuchar El tema principal De Coco La empoderada De la moda Nunca mejor puesto El título El tema principal Con Nina Lisi Interpretando Un lugar En este mundo Subtitulado Un lugar en este mundo es su anhelo para mí Desearé tan solo un segundo Que me atrevo a ser feliz sin condición Sin temor y sin tener que pedir perdón Un lugar en este mundo aguardándome está Y mis sueños vagabundos allí se vuelven realidad Y aquel sufrir lo gris de mi existir de pronto ya se esfumará Un lugar en este mundo Si hay un Dios me lo ha de dar Si rujo como el mar profundo Y arraso como un huracán suizo Y como una tempestad Que está a punto de estazar ¿Acaso es que es un error Vivir tras de una ilusión? Un lugar en este mundo ansío yo Aunque me da terror Que una vez más Me encuentre En soledad Ay, lo que se está perdiendo Córdoba Por no poder hacer coco en este momento Pero bueno Quizás en octubre tendremos novedades Señoras y señores Hemos llegado al final de esta noche De este concierto Quiero agradecer encarecidamente A mis amigos Franco Pozzobone e Ivana Martín Los dueños ahora del Teatro La Llave Por abrirnos las puertas del teatro Y poder brindar este espectáculo Desde un teatro Como corresponde Porque a mí no me llenaba Ser vivos desde casa Y con los cantantes de su casa No, yo quería volver a un teatro Y lo pudimos hacer Quiero agradecer también A nuestros técnicos Porque esto no sería factible Con nosotros solos A capela Así que gracias a Gastón Valdán En micrófonos El gato Mira, dije gato Gastón En vez de decir gato Aunque lo dije gato Pero bueno, en fin Así le decimos nosotros Así le decimos nosotros Sí, sí También Adriel y Maxi En cámaras Porque esto Va a quedar registrado Gracias a ellos Y por supuesto Gracias a ustedes Que compraron la entrada Y nos ayudaron A que hoy Podamos estar aquí En esta forma virtual Muy raros todo Algo Es muy raro Que no nos digan Damos sala Y se abre Y entra el público Ya volveremos a eso La mística del teatro Clama Que vuelva Y ya volverá Pero por lo pronto Aquí estamos En este escenario Y brindando un show Desde un teatro Como debe ser Y como debe ser Vamos a terminar Con un tema A gran escala One day more De los miserables No, mentira Si era un musical Era una espinosa Como yo Me pedía Pero no Mamma mía No, nada que ver Vamos a terminar Con el final Justamente De El gringo El musical Para lo cual Pido Que vengan Los cuatro Yo, a ver Yo les digo Hay una más Que no lo voy a nombrar Porque no está Pero estos cuatro chicos Que ustedes ven acá Que recién empiezan Forman a mi juicio La creme de la creme Del teatro musical De Córdoba Y los tengo yo Y estoy feliz de la vida Porque Hemos ensayado Chicos Ustedes no saben A través de videollamadas A través de Zoom Es una obscenidad Eso Pero aquí estamos Es la primera vez Que nos veíamos Es la primera vez Pero qué gordo Pero qué flaco Pero qué alto Pero qué flaco Bueno Es la primera vez Y enhorabuena Que eso pase ¿Qué? Hernán ¿Qué? ¿Cómo? Ah, pensaba No, siento voces Las voces del teatro Esto es lo maravilloso El teatro El teatro Así que bueno Van a pasar los cuatro Porque van a ser el final Y yo los voy a dirigir Desde ahí abajo Porque bueno Pobres Tienen deficiencias Así que Pasen No sé el orden de ustedes Pero pasen Guillermo Isdale Leonardo Giuliano Silgeri Y Nina Lisi Para hacer el final Pero pasen chicos Que lo estoy nombrando ¿Para qué? ¿Para qué? Claro, claro Dame luz Dame luz Ay, un saludo Sergio Deniz También Porque bueno Porque era una figura Era una figura Cuidado Hernán No, no, no Yo dejo el micrófono ahí Porque la pista empieza al toque Por eso es que estoy haciendo eso Para que ellos estén Así que chicos Ha sido un placer ¿Cómo lo han pasado vosotros? Hermoso Espectacular Muy lindo Hermoso Raro Pero igual se siente una energía Real linda Ya estar en un teatro es Así que gracias Teatro La Llave Me voy por ahí Cantando bajito Porque ellos van a cantar fuerte Pista Arriba de Erci Y Good Show Son tantas y tantas estrellas Que no se las puede contar Si pudieses ser una de ellas Podría por fin yo brillar Si hay caminos por andar O mil mares aún por cruzar Si aún hay sueños por soñar Andaré Cruzaré Cruzaré Soñaré Soñaré Y cantar junto a mí esta canción Ayúdame a matar el dolor De profundo seamos los dos La voz La voz del que no tiene voz La voz del que no tiene voz Y cantar junto a mí esta canción Gracias por ver el video